¡No se duermen! ¡Vamos a comer pescado! Por eso lo recordé. Se parece a Luta. Quiero decir que... mi padre y yo ya no están. Mi mamá ya no están. Es imposible volver a repetir esos instantes. Como familia tendremos momentos felices. Nuestra hija estará con nosotros. Contarás muchas líneas sobre la ruta. ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Encerrarte, primo! ¿Qué puedes? Aún faltan muchos... ¿Qué comerá? Dios mío, de mi vida. Y comen pasitas. Y comen pasitas. Nos vamos. Terminamos los pendientes y después le llamaré a él. Así estarás un rato con Denise. ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!